Estamos aquí, Brenda, y me alegro mucho de que vamos a tener esta entrevista porque estás en la Cámara de Comercio más tiempo que yo. Bueno, yo en realidad lo pensé en enero, pero tú tienes mucha historia. Y cuando estaba pensando en cómo es llegar al público, a la comunidad hispana, a la comunidad latina, llevarnos a un entendimiento de qué es lo que en realidad es una Cámara de Comercio, cuál es su papel en la comunidad, cómo ayuda. Y el mejor testimonio viene de las personas que han sido los beneficiarios de eso. Así que lo primero que quiero comenzar es con el www.campahispanicchamber.com o pueden llamar a las oficinas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde al 813-867-3550. Así que ahora vamos a lo que llegamos. Así que Brenda, dime un poquito de ti y si te puedes presentar tu nombre y el nombre de tu compañía. Claro. Mercedes, primero muchas gracias por la invitación. Me encanta cooperar en lo que se pueda y más de volver a la comunidad con mi testimonio. Mi nombre es Brenda Valls, dominicana. Mi esposo y yo tenemos una empresa que manejamos familiar. Es un centro de servicio de lavandería en Clearwater desde 2013. Entonces nos fuimos involucrando en la Cámara de Comercio, yo diría que un poco antes de la pandemia. Así que ustedes llevan tiempo con su negocio. Y algo que dijiste muy importante, que está en el área de Clearwater, porque como la Cámara de Comercio se llama de la Bahía de Tampa Bay, las personas creen que nada más cubrimos Tampa, pero cubrimos San Petersburgo, Largo y Clearwater. Así que esto, dinos un poquito de cómo fueron tus primeros beneficios con la Cámara. Bueno, justamente yo estaba buscando alguna organización para latinos, para empresarios, para dueños de negocios, para profesionales. Tenía primero la inquietud como persona, como profesional, de desenvolverme, de conocer, ampliar mi círculo de conocidos y de negocios. Y dos, el beneficio obviamente que viene para mi propio negocio, ampliar mi network, ampliar mis servicios y ver a qué mercado le puedo llegar. Eso. So, en el 2019, creo que fui a una actividad de la Cámara, me gustó mucho, ahí me presenté, súper, lo que hay que hacer es no tener vergüenza. Es que el que tiene negocio, no, 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 no. Yo llegué ahí a la Cámara, Pepe, mi esposo, en negocio y ahí llegamos, nos presentamos y fuimos de oyente, ¿no? A una actividad, pero le dije a mi esposo, es aquí, es aquí porque necesitamos eso. como nosotros como personas, como profesionales, tener un círculo, conocer otros dueños del negocio latino y para el negocio ampliar, ver qué beneficios podemos lograr. Exacto. En realidad es una de las cosas que me gusta mucho de las actividades de la Cámara de Comercio, porque yo también fui a un evento y fui al baño y estaba en el mismo lugar y me enlombré con la que era la presidenta en ese momento en el baño y así fue que me envolví con la Cámara de Comercio hace tres años. Pero algo que es muy importante, quizás como persona o en uno a uno que tú vayas aquí, pases tu tarjeta o le dejes saber a alguien, tú sabes una manera de engrandecer el territorio. Pero cuando uno va a un evento donde hay más de 100 negociantes, dueños de negocio, de alguna manera u otra no solamente conectas, pero un servicio puede suplir al otro y en una hora y media tú conoces más de 100 dueños de negocio, personas con los mismos retos, la misma forma de pensar y los mismos deseos que es de crecer nuestro negocio. Así que yo a cualquiera le recomiendo, como lo puse en mi libro, que cuando vas a un lugar, a un pueblo, abres un negocio, primero envuélvete con todas las Cámaras de Comercio o asociaciones. Definitivamente. Porque eso ya es otro nivel de despegue. Sí, porque yo de mi propia experiencia, te podría decir, es el tema de conocer el círculo, conocer la persona y decir, inclusive, puedo ofrecerle mi servicio, pero también yo necesito un servicio que le ofrezco. Exacto. Y por lo menos en nuestro caso, nosotros preferimos, si necesitamos un servicio y me lo va a ofrecer un latino, que va a hacerlo bien, se lo voy a dar al latino. Exacto. Lastimosamente, quisieron, bueno, ser así, pero es cómodo, doctora. Uno se siente cómodo con el aire en su cuerpo. Mi esposo se siente más cómodo hablando en español, recibiendo, si tiene inquietudes, si te pagan un servicio, que le expliquen en español. Eso, la verdad que fue, nos gustó mucho. Nos gustó mucho, fue beneficioso. Pero, aparte, en ese momento, empecé a recibir las newsletters, qué sé yo, hay un evento, hay esto. Ahí fue que nos enteramos del programa. Así que háblanos un poquito del programa, porque llegó en un momento de crisis. Y debemos hablar de la realidad, de que está el negocio, sube, baja, sube, baja. Pero, ¿qué haces cuando baja? Sí. ¿Qué haces? Dime cuál fue tu experiencia. Sí, bueno, llegó un momento fuerte, pandemia. Realmente, recuerdo, es una anécdota, porque cuando me llegó la solicitud, bueno, llegó la información y yo llené la solicitud. Y en ese momento yo no era mía. Entonces, me llevó el newsletter, me llegó el programa y llenó la solicitud. Exacto. Punto. Me llaman, qué sé yo, pasan varias semanas y me llaman. Y digo yo, Aida, yo creo que usted está equivocado. Pum, tum. Y me llamó Diane Cortés, que era la clienta en el momento. Y me dice, fulanita, tú, tú, tú. Yo, wow, sí, tú y yo nos conocimos en este evento, bla, bla, bla. Entonces, me dice, bueno, pues ustedes ganaron la beca, empresario emprendedor. Empresario emprendedor, que es un programa para apoyar a los negocios a crecer. Y esos fondos se usan ya sea para maquinaria, para producto, para servicio de finanzas, o apoyo legal, o lo que sea así. Exactamente. Entonces, junto a otros, éramos varios. Fue un evento muy bonito. Y yo, wow, obviamente, mira, agradecida porque estábamos en el medio de la pandemia. Nosotros, particularmente, en nuestro caso específico, habíamos tomado un préstamo el año, meses anteriores. Obviamente, no había trabajo, no había colegio, no había restaurantes, no había hoteles. O sea, no había necesidad. De lavar. De lavar. Sí, de servicio de lavandería. O sea, otros, particularmente, lo habíamos sentido económicamente de verdad. O sea, no un cuerpo. Sí. Punto. O sea, que cuando eso llegó, wow. Y ahí voy, no es solo la ayuda económica. Yo sentí que había una comunidad que me respaldaba, que podía ayudar, que podía escucharme. Fue like, yo tengo que volver. Y volví a hacer. O sea, ahí vamos. Ahí vamos. Y, o sea, y dije, no, en la cámara, o sea, no es solamente que se gane una beca. No, es que es una comunidad que está trabajando para una comunidad. Y que está trabajando para mí como dueña de negocios. Exacto. Sí te digo algo que para mí cuando tomé la posición, hubieron varias cosas que muy importantes que son reglas para mí. Porque yo juramente de apoyar a esta comunidad, a esta cámara. A nosotros nos llegan llamadas todas las semanas de servicios, contrato del condado, contrato de la ciudad, contrato del aeropuerto, contrato federal, contrato de career source. Buscando compañías, como ellos le llaman, minoritaria, que lo puedan apoyar. Y lo primero que vamos es la cámara de comercio, los que son miembros. Los primeros que van a servir a tener beneficios van a ser los miembros de la cámara de comercio. Y si hay un servicio que no tenemos y yo encuentro en Uyatino, lo buscamos en Sundance, yo lo llamo y le digo, tenemos una petición para la necesidad, para el servicio que usted da, pero primero tiene que ser miembro de la cámara de comercio. Porque es familia, es una familia. Yo me acuerdo que cuando tuvimos el reto que tuvimos esto político con emigración, tú fuiste una de las primeras que yo llamé. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo vamos a hacer? Y a ver cómo resolvemos. Así que vamos a girar la conversación un poquito por allí, a ver con lo que pasamos con emigración, porque qué porcentaje de servicios ustedes perdieron. Bueno, nosotros tenemos, vamos a ponerlo de cierta forma, el modelo de negocio tiene three income strengths, ¿verdad? Pero uno de ellos es el self-service. Y de ese self-service, el 80% es el inmigrante. Migrante generalmente mexicano. So, ahora mismo, yo te podría decir que el mes pasado, it's like a lost income. Sí, lamentablemente. Se ha finido, lastimosamente. Y en eso hasta la familia de la Cámara de Comercio tiene un impacto bien grande. Porque cuando yo vi eso, yo hablé con tu esposo, con Pepito, que son parte del dueño del negocio, y yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que si sacas la certificación de minoría, porque aquí dan contrato hasta para lavarle la ropa a los perros. Así que, y eso es parte del programa Avanzar, y fue la primera clase. La primera sesión fue de cómo sacar la certificación de minoría. Y fue una tremenda bendición porque vinieron todo el departamento a dar la clase y apoyar a cada miembro que estaba ahí uno a uno. Así que dino un poquito de cómo te envolviste con lo de Avanzar. Sí, definitivamente. Yo creo que el newsletter, tienen que leerla cuando les llegue. Sí. El programa nos llegó por el newsletter, igual ya habíamos estado en conversación contigo. Y nos faltaba ese paso, nos faltaba el paso de la certificación. Iniciamos el proceso, estábamos en el programa Avanzar. Y llega justo en el momento, en nuestro caso, que tenemos que evolucionar el negocio. Sí. Sí, porque el income hay que buscarlo. Sí. Es una forma del servicio que nosotros damos, darlo a esas empresas que necesiten esa certificación. No, entonces sí estamos en el proceso y vuelvo y lo digo, es un beneficio de pertenecer a la cámara. Es un beneficio de pertenecer a la cámara porque nos abre más oportunidades. Oh, sí. Yo lo veo que la cámara es el intermedio entre este pequeño negocio y muchas oportunidades. Sí. Así es que la veo y estoy sumamente agradecida. Sí, me alegro mucho, me alegro mucho. Dime más o menos, porque tuvimos, ya hemos tenido dos clases. Dime más o menos, ¿cuál fue tu experiencia? En la de, estábamos mi esposo y yo, estábamos los dos yendo, y a la primera fue Pepo. Sí. Ya hizo el proceso de certificación. Y la segunda clase sí, sí fue la de los contratos y fue un wow, un eye-opener porque nada, yo, o sea, no conocía. O sea, literalmente estos pasos que son necesarios no lo conocemos. Sí, las cláusulas para proteger. Exactamente, entonces, o sea, es ver las herramientas reales, o sea, no es que me digan, hey, tienes que hacer esto. No, mírala aquí. Sí. Adáptala a tu negocio. Exacto. Eso es priceless para mí. La verdad que sí, porque todos venimos con diferentes historias. Sí. Como inmigrantes de este país, con diferentes backgrounds, pero cuando estamos aquí, todos queremos lo mismo. Exacto, queremos triunfar. Queremos triunfar. Y el hecho de que nos den las herramientas, pero también que nos digan cómo usarlas. Exacto. Es muy valioso. Y es un documento que en realidad lo tienes, que lo puedes usar en tu computadora, poner el nombre de tu compañía, adaptar las cláusulas que te convienen, porque en esa clase había gente que tenía el supermercado, había ustedes con el alarmático. Había coach y, o sea, había. No, no, un restaurante. Un restaurante, o sea, que había una gran distinción, pero en esta clase tienes la ayuda de uno a uno. Así que se puede customizar y cada uno comparte los retos que han tenido y entonces podemos decir, oh, bueno, para ese reto te cubres con esto y esto y para todos. Exacto, lo que me gusta, que una forma, la herramienta la puedo adaptar a mi necesidad. Exacto. Pero también escuchamos otras experiencias. Inclusive le damos idea a otro compañero. Sí. O sea, el hecho de esta retroalimentación. Uh, muy valioso. Y una de las cláusulas que también ha sido muy importante, a veces, como cualquier negocio como humano en la vida, nada es perfecto. Exacto. Y me acuerdo que ahí había una compañía de restaurante que tuvimos el ejemplo de poner una bandeja de comida caliente con una ensalada arriba y otra bandeja de comida caliente. Se echa a perder. Y se echa a perder y te llama el cliente. Y cómo lidiar, cómo vamos a manejar esas situaciones, cómo hacemos que el cliente se sienta cómodo, la importancia de mantener el cliente. Y eso también fue muy importante. Pero yo creo que la clase que fue el más reto fue la de Toastmasters. Ay, 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 ay. Y allí te enseñan a cómo presentar, cómo hablar, cómo pasar el micrófono de una persona a otra. Vean. Y sacando certificaciones para ganarte esos proyectos, tienes que saber cómo presentar. Es un rey. Así que dime cómo fue para... Primero una anécdota es que esa clase fue la segunda clase. Sí. Coincidió con Toastmasters. Sí. Y Pepo me dice, no vamos hasta ahora. Ok, pum, pum, pum. Y llegamos. Y nos sentamos y yo veo que arranca y dije, Pepito, pero tú me trajiste de dónde nos es. ¿Sí? No. Y yo decía, pero ¿dónde es que estamos? Obviamente, después me explicaste. Sí. Y igual la clase me envolvió. Sí. Wow. O sea, yo necesito esto. Sí. Como dices tú, si yo tengo que presentar mi proyecto, mi contrato, tengo que hacer un pitch. Exacto. O necesito esto. O necesito esto. O necesito esto. Yo necesito esto. Mucho nos pasa, el tema del acento, de las conversaciones. Yo converso muy bien en español, quizá no también en inglés, pero lo que no se puede tener vergüenza. Exacto. Y eso te ayuda porque estás presentando en un espacio que seguro, eso sí, porque no va a haber ninguna crítica negativa, pero te van a decir, oh, tienes moletillas de mi idioma, que hay, y repetiste tal palabra tantas veces y aprendemos una palabra nueva ese día, cómo inculcarla en nuestras oraciones, en nuestra conversación. O sea, fue, pero fue una introducción suave, porque la gran sorpresa que te voy a dar es que todos los miembros que están en este cohort de avanzar van a tener pago por la Cámara de Comercio el curso completo de un año. Sí, para estar en FaceMasters, ¿no? Inscrita. No, me encanta porque en realidad estamos aquí, y entre nosotras conversando y chisteando y el té y el cafecito, pero la verdad es que estamos aquí, que una de las cosas que tenemos en común es que somos negociantes. Así que tenemos que aprender cómo presentar, y esa va a ser una de las clases que viene. Van a también aprender a cómo presentar un white paper para cualquier compañía o entidad federal o municipal. Esa va a ser tu tarjeta de presentación profesional. Normalmente eso es un servicio que se paga entre 250 a 500 dólares, pero es parte del programa de avanzar, y cuando salen de allí, salen con su documento hecho. Oh my goodness, excelente. Sí, van a salir con su documento hecho. No, como conversar, empezamos la conversación en carne propia, o sea, yo, he experimentado los beneficios de la Cámara, o sea, en negocio, en comunidad, y ahora en educación. Son herramientas que valoramos muchísimo. Lejos muchísimo. Y te voy a decir algo, y esto nació en realidad porque mi visión como nueva presidenta es que en el 2024 que tengamos un programa de compañías que han hecho de un millón para arriba, y va a ser la mesa de millonarios, así se va a llamar. La meta. La meta es la mesa de millonarios, así que yo digo, bueno, ¿cómo hago para agarrar y traer a una gran mayoría a esa mesa? Así que esta es parte de la preparación, que estén posicionados. Vamos también a tener clases de cómo leer tu crédito y cómo leer tu P&L para ponerte en posición para crecer tu compañía. En el almuerzo que viene, que tenemos el 20 de julio, que casualmente pueden ir al website de la Cámara de Comercio, al www.tampashispanicchamber.com. Ahí se pueden registrar para el almuerzo que va a ser el 20 de julio en el Center Club. Muy importante que las tres compañías que van a estar en este panel, vamos a tener tres compañías grandísimas, con tres compañías de la Cámara de Comercio Pequeña, y como yo hicieron sus primeros millones. Te estoy hablando de una compañía de limpieza que no le voy a dar el nombre para que venga. Una compañía de limpieza que fue de 250 mil dólares en menos de un año a 5 millones en limpieza. Así que eso es un super crecimiento. Sí, un super crecimiento, pero también te voy a decir algo, todo trae su reto, porque salir de 10 empleados a 205 no es fácil. Y hay que estar preparado. Y hay que estar preparado, exacto. Y esa es una de las cosas, yo conocí a esta compañía con la certificación, les querían dar un contrato grande, pero les dijeron, si ustedes son minorías, lo sabemos porque lo vemos, pero necesitamos un documento legal. Y así fue donde ellos me llamaron y son parte de la Cámara. Y como eso tenemos a cualquiera que llame a la Cámara de Comercio, nosotros los vamos a apoyar. Pueden llamar al 813-867-3550. Y les voy a decir algo, quizás nos llaman como una compañía que está en embrio, que están pensando en hacer algo. Quizás la Cámara no te pueda ayudar en el momento, pero te enviamos a las otras instituciones con las cuales trabajamos, porque una cosa muy especial que tiene esta Cámara de Comercio, este año tenemos nuestro aniversario de 48 años, pero lo más importante es que nosotros trabajamos con todas las otras Cámaras y asociaciones locales. Así que si no te podemos dar la ayuda a nosotros, sabemos directamente a quién enviarte. ¿Sachán? Como miembro de la Cámara tienes acceso a todos los miembros, pero también tienes acceso a las certificaciones, al link, y todas vienen con una persona de contacto que están conectadas directamente con la Cámara de Comercio para que te apoyen. Sí, es que definitivamente seas un empresario de varios años acá o acabado de llegar, los recursos están ahí, el contacto está ahí, es dirigirse, es dirigirse, investigar, preguntar y aprovechar esa oportunidad que tenemos acá los propietarios latinos. Sí, y de verdad a veces uno no sabe lo que no sabe. Así que si nos juntamos, a mí la gente me dice, Mercedes, no sé qué preguntarte. Y yo, ok, bien. Vamos a hablar de tu pregunta, es una enfermedad. Y tu necesidad, entonces ya yo con la experiencia que tengo, tenemos un board con casi 20 directores en todas áreas, tenemos tanto policías como doctores, como mujeres, directoras de construcción, tenemos de limpieza, tenemos parteros, o sea, hay alguien con el cual te puedas relacionar. Exacto. No importa el área en que uno se esté desenvolviendo. Encontramos a alguien con experiencia. Exacto. Y esa es una cosa que estamos dispuestos a darlo gratuitamente porque eso es parte de ser familia. Eso es parte. Pero sí te voy a decir, si no eres parte de la familia, sorry. Bueno, te puedo decir que le llaman al www.campanhispanicchamber.com o llamen al 813-867-3550 y va a tener siempre ahí una persona en vivo que le va a contestar el teléfono. Y a veces se sorprenden porque si mandan un e-mail, yo soy la que lo llamo personalmente, a gente se quedan sorprendida cuando le digo, oh, en vez de ir yo a un presidente con la cámara de comercio, ¿cómo, cómo, cómo? Yo sí siento que lo puedo ayudar porque es familia. Eso te iba a decir, ese trato humano, cercano, que yo valoro muchísimo. Valoro muchísimo saber que una persona igual que yo, que struggle igual que yo, que tiene un negocio igual que yo, que tiene la experiencia para poderme ayudar y el gusto, y lo hace con gusto, me estás entendiendo, o sea, con buena fe, eso es admirable, y de verdad te agradezco tu servicio a la comunidad, a través de la cámara. Sí, a través de la cámara, porque ese es el diario vivir, y te digo que honestamente da pagos al corazón, pero cuando yo vea esa mesa redonda del millón, la vamos a ver juntas, la vamos a ver juntas, porque estamos trabajando para él. Sí, exactamente, así que me alegro mucho de que haya sido parte del programa Avanzar, y vamos a estar oyendo más de eso, y va a ser un programa permanente, o en la cámara, sí, va a ser un programa permanente que va a comenzar todos los años, de mayo a noviembre, así que ya vayan preparándose y poniéndose en las pilas, porque una de las pre-cualificaciones es que sean miembros de la cámara de comercio y que hayan hecho menos de un millón. Yo creo que eso es bien fácil. Es bien fácil, y les exhorto que aprovechen la oportunidad. Yo le estoy sacando el mejor provecho, y creo que me está abriendo muchas puertas, sobre todo ahora que tengo que mover el negocio para otro sector, esto me cayó como anillo al dedo. O sea, que me está abriendo una necesidad real. Sí, exacto. Hablen un poquito de más o menos quién es tu cliente, quiénes son tus clientes, porque no sabemos quiénes son tus clientes. Claro, bueno, el laundry center, cuando lo iniciamos era solamente self-service. Hemos ido evolucionando, como todos los negocios, dependiendo de las necesidades, ¿no? Hacemos el wash, dry and fall, o drop-off, para la persona más ocupada. Ya tenemos pick-up and delivery. Ok. So, usted no tiene ni que ir. O sea, que eso sería también como para hospitales, restaurados. Exactamente, y entonces todo eso lo hacemos para la línea residencial y para la línea comercial. Oh, ok. O sea, que tenemos clientes particulares y tenemos clientes comerciales. Ok. So, si usted tiene un Airbnb en Clearwater Beach, si tiene un botellito pequeño que no tiene la bandería on-site, si tiene consultorios que usen, yo sabe, batas, radiografías, toallas, todo lo que sea linens, uniformes, nosotros estamos a la orden. Qué bien, qué bien. Estamos a la orden. Oye, pero qué bien, porque así no puedo educar en mi trabajo y en lo que tengo que hacer, y no tengo que preocuparnos por decir que te la recogen, me la traen limpia. En la parte personal, te quitas de eso de encima. Sí. Y en la parte comercial, te evita tener un equipo que le tiene que pagar el mantenimiento. Sí. Te evita comprar supplies y te evita tener empleados para eso. Sí. No se tiene que pagar en trabajo. Es que nada más en el área y con todo el permiso, nada más no tener que pagar empleados porque los beneficios y los días feriados y todo aquello que es dueño de negocio, entiende el tema. Exactamente. Eso es en realidad, wow, tremendo. Tenemos máquinas grandísimas para servicio industrial. Industrial, ajá. Es un personal de muchísimos años que sabe cómo manejarlo, cumplimos todos los requisitos, o sea, a la orden. Nosotros tenemos hoteles, consultorios. Qué bien. Y ese tipo de negocio. Pero bueno, hasta cuando la situación emigratoria no llegue de vuelta a como estaba mejor, vamos a darle la vuelta a la suerte. Exacto. Y para eso es que estamos todos en la cámara para ayudarnos porque como tú, han habido dueños de supermercados, dueños de tienda que estamos trabajando y esto, los invitaron a una feria grande hace dos semanas de que vinieran compañías de México por medio del puerto de Tampa para poder traer los víveres y esas cosas por los retos que hemos tenido a nivel de Estado. Así que en realidad siempre ha sido, encontramos una manera, trabajamos con el World Trade Center, yo me reuní con ellos y vi la posibilidad de arreglar y resolver para que los precios de los víveres no suban de una manera que uno no pueda comer con huevo. Así. Es lo que no te pintaba, ¿no? Exacto. Sí, no tiene muy bien. Pero eso es. Es decir, realmente. Ha sido una experiencia para mí servir aquí. que me ha expandido mucho porque, mira, aprendí. Yo no sabía de lo comercial, que lo recoin, yo que trabajo tanto con compañía de construcción. Todo. Usted no tiene que solo llamarnos. Sí, exacto. ¿Cuál es el número? Diga el número en la dirección de la compañía. Ok. En London Center están 1408 Cleveland Street, Clearwater, Florida, 33755. Y el número de teléfono 727-447-6828. Dímelo de nuevo. Dime el número de teléfono. 627-447-6828. Y ahora voy a llamar y cariño. Llamar. Y el móvil en la norma CISI que va a traer en línea. Sí, también la pueden conseguir en el web page www.srbubblesclearwater.com. Ajá. Y así es que te tengo el teléfono, Mr. Bob. Pero es que quiero compartir algo que quiero que sepa que en lo que uno escucha, la ayuda a la comunidad va mucho más allá. Porque yo me acuerdo que para el tiempo de la Navidad, al menos una de las cosas que hacemos con la cámara es que ayudamos a la comunidad indigente, a los homeless. Y yo me acuerdo que estábamos hablando del tema y me dice tu esposo, nosotros tenemos bolsas de ropa limpia, doblada, que la gente ha dejado por meses y meses y meses y las tengo allí y no tengo a quién dárselas. Y me la trajeron aquí a la casa y yo pude, representándolo a ustedes y representando a la cámara de comercio, quizás uno piense que un pantalón usado no es nada, pero todo estaba lavado, dobladito, limpiecito. Y lo llevé y salieron 80 personas a retomar. Bueno, tremenda bendición. Y le digo que yo digo que Dios bendice cuando no bendice. Y se los agradezco tanto porque yo sé que ustedes están ocupados llevando su vida y sus hijos y todo, y el negocio, y él se tomó el tiempo. Ustedes se tomaron el tiempo. Y no fue la primera vez porque cuando me lo dieron la segunda vez también, que tenía una ropa, había muchas sábanas, y cuando fui a dejar la ropa en este shelter, había una muchacha embarazada que no tenía ni una sábanas y ocho meses de embarazo. Así que se los agradezco mucho. Sé que van a seguir creciendo porque eso es ser familia. Es ser familia. Y nosotros, todo empezó justamente en Clearwater, devolviéndole a la comunidad. Exacto. Nosotros tenemos un programa con el Clearwater Public Library. Ellos van un sábado al mes a leerles a los niños latinos, a leerles en español, a hacerles manualidades, y con ellos hacemos dos actividades al año. Ahora en agosto, la entrega de mochilas. Ah, ok. Y en diciembre, la posada. Ah, ok, ok. Que se hace algo navideño. Por ejemplo, la entrega de mochilas el primer sábado de agosto. Ajá, ok. Allá vengo, la hacemos en el lavamático, porque realmente los beneficiarios generalmente son el que lo necesite, los mismos clientes se benefician de eso. Sí. Como te dije, los que van allí es una comunidad mexicana y centroamericana, con ciertas necesidades. Entonces, ellos esperan eso año por año. Wow, qué bien. Y ahí junto a la library, nosotros le hacemos una tardecita bonita a los niños. Ajá. Y le entregaron una mochila para su año escolar. Qué bien. Ahora, hablando de eso, la Cámara de Comercio este año, y con eso vamos a estar cerrando, tenemos el 30 de julio en el Boys and Girls Scouts of YMAMA. Vamos a estar entregando también mochilas con utensilios. Tenemos partners que nos están apoyando. Así que con eso les dejo saber qué va a ser en el Boys and Girls Scouts of YMAMA, el 30 de julio, de 10 de la mañana a la hora de la tarde. Para que vengan y para que busquen los utensilios y nos preparemos para un nuevo año escolar. Mr. Bubbles, Brenda, te quiero dar muchas gracias por compartir. Sean parte de esta familia. Hay familia que Dios nos da, pero hay la familia que se escoge. Y es la tremenda bendición. Así que yo los exhorto a que escojan la Cámara de Comercio. Pueden llamar al 813-867-3550. Así que ya será. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.